Ornid Replace WAP Wasp, Wasp, Wasp Parando Mejora finalizar La clásica, ¿no? No queremos perder, queremos ganar Vamos con los bonus más rotos Si pierdes con la raza, tirese, desinstalas Arbaíbal, chao, no más Esta raza la califique mal Ojo, ¿y esta cosa qué es? Bueno, me salió Leandro, me salió un templo naga aquí en toda la base Ok, a ver qué tal Más agresivo, a huevo Depende de tu raza, Soymante Depende de tu raza, tienes que jugar o más agresivo o más defensivo No es directamente Tirarte a lo loco A ver, enemigos que tenemos el día de hoy Pandas en la parte superior, Magpollito En la parte izquierda, muertos Ah, no Humanos de Lordaeron con Diego Y en la parte inferior, Soymante con Elfos Besaombres, perdón, Elfos de la noche Pensé que eran los Besaombres A ver qué tal nos va, gente Tengo, tengo algo de miedo No lo voy a negar Cha, chaplatepec ¿Qué? Chaplatec Estructuras neutrales Aserradero, bastante got Esto no está nada mal Está bastante bien Eh, sería de guerras, ¿no? Una herrería Que está bastante bien Y una mina de otra vuelta La voy a pegar ¿Será Pepa como es costumbre? No, aquí yo Cuando está gente pro como Diego Es Pollito Yo no bajo Pepa, mano Sacando a reducir mis clases de Azteca Grande, Soymante Grande, mi compa Grande Dándonos lessons De Azteca Yo juego Serio Cuando hay gente de level Como es Pollito Especialmente Pollito en especial Digamos Es como el top Que no le podemos subestimar Porque si lo subestimamos Nos puede meter palo Así que nada Vamos a ver qué tal la jugamos Diegois acaba de capturar Edificio Neutral Yo creo que va por el elfo Yo creo que va por el elfo Diegois A ver El centro no está capturando nadie Obviamente no lo voy a pelear Yo todavía 918 Vamos, vamos, vamos 908 913 Vamos Falta poquito de oro Treinta y tantos de oro Siete segundos Siete segundos Por favor Cuatro Tres Dos No 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 salió No sé Nunca se le he preguntado Siendo sinceros Nunca se le he preguntado Uno de estos días Se lo voy a Se lo voy a preguntar ¿Cuál es el arza favorito De NC4 Vale Y dos Vamos sacando Más daño La anterior vez Estuve jugando Contra un silíquido Obvio Obvio La tuya La tuya Por si acaso Dice No Lo que pasa es que Con los compas Yo sé que están aprendiendo Muchas Muchas cosas Entonces no No le meto No le meto Mucha Investigación finalizada No le meto Mucho Mucho Focus Porque sé que Están aprendiendo Muchas cosas Así de Ingresivo Jefecito Dice No estoy Pushando yo a ti Soy mante Alucina Mi compa Alucina Voy a la cara De capturar Edificio neutral Vamos Ok Creo que Soy mante Me está confundiendo Con el otro Vamos Vamos Se pusho solo La línea Vamos A ganar La tuya Duque Eviten Usar el chat Por favor Eviten usar mucho El chat Porque Ya le entendí A lo que me decía Erasmo Creo que era El que siempre me comenta En los videos de YouTube Sobre Hablar O sea Eviten decir Me voy a enfrentar con tal O Él me está presionando O Por qué me haces esto Puedes decir Que si No sé Hablarme de otras cosas Como estaban hablando De ahí Evitar escribir en el chat Eso está prohibido en el torneo Va a estar muy prohibido en el torneo Más que todo Porque Tienes razón Erasmo Cuando me escriben los comentarios Que no O sea La gente tiene que darse cuenta Que está equivocándose Y que no Vale Y si no se dan cuenta Claro Yo sé que aquí es por reírnos Pero Ten en cuenta Que Artita está Follito Que es top Claro Sí Efectivamente En el torneo va a haber mute global Grande Ufgar Que atento a los comentarios Claro Yo siempre leo los comentarios Mi gente Del canal de YouTube Y siempre estoy atento A los que me van Hablando Uf Me he equivocado ¿No? Quería mejorar esto Vamos a tope Yo voy a jugar de una manera Muy diferente Usualmente ustedes Me ven jugar Defensivo Pero quiero probar algo O sea que Erasmo El random Erasmo No es random Es un Es un suscriptor Que también A ver Creo que lo conozco No estoy muy seguro Una vez me flameó En un torneo Que tuvimos de survival chaos Él era mi coach Por así decirlo Bueno Él era de mi equipo No era mi coach Era de mi equipo Y Yo estaba con lagman Ese día En la partida Y no sé si es él Te juro No estoy seguro Si me he equivocado Mil disculpas Erasmo Si me he equivocado De persona Mil disculpas Pero había alguien Porque yo entré En un chat De grupo Para hablar con mis compañeros Ahí de chill Mientras jugaba El torneo O bueno Ellos comentaban Algunas cosas Y Justo me cayó Doble oleada Y me empezó A flamear Bueno no flamear Pero se puso tenso Que por qué no haces esto Que yo no voy a volver No recuerdo Creo que no era Erasmo Me estoy confundiendo Creo que no era Erasmo Y estoy metiendo un poco la pata Pero Se puso re intenso Se puso re intenso Y no recuerdo quién era Voy a Voy a intentar buscar Todavía tengo el grupo Es antiguo Para darle una visteada Investigación finalizada Vale El WIPLAS del servicio El WIPLAS Muy posiblemente Muy posiblemente Ok El centro ha mejorado Puchito Igual lo está mejorando Soy Mante Vamos a ver qué tal Me duele el trasero Cada partida Mi trasero Se reduce un centímetro Pero qué te dijo Chisme 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 ¿Qué tal Ariel? Bueno me dijo Es que yo No pude hacer la redirección Por el lag que tenía Se rompió una barraca Me rompió una barraca Yo era Lordaeron Recuerdo Y ahí empezó a decir Ah Eso No eso Eso me Eso Y luego me dijo Ah pues eso no quiero Es que yo ese Era mi primer torneo Que jugué con ellos Y me dijo Ah pues eso yo no quiero Que entre gente nueva Al equipo Algo por el estilo Viejo Y puta me sentí de Lord Tomando Y toda la partida Que estaba charlando Así con Como cuates Digamos en el grupo Que teníamos Me terminé Pues a bajoneando Y dije Debo jugar del orto Para que alguien me diga Algo así Literal Debo jugar del orto Para que alguien me diga Algo como eso Pero bueno Eso ya es historia pasada Igual Yo sé que Me comentaron ahí Mi grupo La reviviarás Más el random No recuerdo Si me he equivocado Me vuelvo a disculpar Vale Si me he equivocado Me vuelvo a disculpar Pero Se me hace muy Conocido su nombre Que conste que Ando haciendo trabajos A la vez Dale Diego La cosa es que Nada Fue así Y Mejor ha finalizado Y nada Me quedé con esa mala experiencia Pero Bueno A seguir adelante A seguir adelante Más cuatro bases de armadura A ver Vamos a ir con esto Que lo voy a utilizar A Soy Loa legítimo Yo usualmente Me voy con la defensiva Si ya me voy a antinuke Más defensiva Me vuelvo Lo vuelvo super tanque En la base Pero Me da mucha curiosidad Vale Ahora vamos para esto Ese Genshin Impact Dice ¿De qué están hablando Diego? Me acabo de perder Me acabo de perder ¿De qué trata? El Genshin Impact Creo que es de De Lolis ¿No? 3, 2, 1 Mejor ha finalizado Mejor ha finalizado Vamos, vamos, vamos Vamos sacando un gusano más Para que deje crías Ay huevón La cantidad de bichos estos Que me están pegando A ver ¿Cuáles son los tipos asedios? Es que no puedo focusear Como tengo Vale A los de tipo asedio Por favor Métanle focus Vale Sacamos un destito Un poco de mocororo Un poco de mojitos Sacamos otro bichito Más mojitos Sacamos otro bichito Y a plan de mojitos ¿No? Oye Lo que pega Lo que pega Va Aguantamos Aguantamos como campeones Voy a meter otro tentáculo Más por acá O sea que ¡Pam! Les gustan los tentáculos Y lo dejamos por ahí ¿No? A ver ¿Qué es lo que quería comentar? ¿Qué tenemos por abajo? Tier 2 Tier 2 Vamos bien Vamos sacando la magia Nivel 2 Ya con esto voy a joderle Bastante a Al buen pochito O por lo menos Le voy a molestar Ya va siendo momento De sacar igual A la magia Lo profana nos da ¡Jamás! Soy Improfanable Vámonos Nos vamos Barracatier 2 Barracatier 2 Saca ¡Ojo! Diego Y el centro igual ¡Qué lindo se ve Estos caballeros Hermano Miran las fachas De este Miran las fachas De los arqueros No, están osibles ¿Dónde está el caballero? Miran las fachas De este caballero ¡Dios! Con el cortecito A Simón Bolívar Hermano Se ve got Se ve got 4.86 Lo malo es que Me va a costar Matarlos Me va a costar Pelear Pero Nada que no se puede Que te van a pegar feo Si no ¿Tú crees? Creo que sí ¿No? Es de abajo Simón Bolívar Dice No tengo No tengo mana Yo sé quién puede Profanarlo Emólico Anduin Dice No Es que lo tengo Los gráficos Los caballeros Los caballeros Con Con Simón Bolívar Nada, aguantamos No te preocupes Hermano El corte no tiene Muchas Bueno, tiene buenas Mejoras Lo he lanzado La peor Creo, eh La peor De De mis habilidades No me pego de armadura De una vez Por todas Vamos, vamos, vamos Que vayan dejando Los huevos Este 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 4 1 A ver Tampoco Este tan mal En daño Vamos lanzando Mocos Acá arriba Es lo que más peligra De momento Tengo Anti Esto de acá 5 4 3 2 1 Están las tropas, ¿no? Venga, nos defendemos Voy a ir con Scud De mana, gente No se preocupe Vamos a ir con Scud De mana Así que no No tengan miedo ¿Para dónde vas, Anduin? Dice Ojo No, seguro Anduin Se fue aquí abajo Sí, Anduin Está aquí abajo Puta Y ese Anduin Ese Ese me da miedo A ver A ver ¿Quién puede profanarme Lurkosama? Vos que sabes los secretos De la vida Núbel 2 1 de armadura Núbel 2 Nada, se regresa Dice Pero va a regresar muy tarde Es Uy Dice Pero va a regresar muy Muy muerte Yo creo Vamos sacando full armadura Acá la tenemos que defender Como de lugar Y lo más antes que se pueda Escudo de mana Se devolvió Dice 3, 22 5, 25 Esto todavía no Necesitamos veneno A tope Venenazo Mi pana Venenazo Vale Decídete Brad Pitt ¿Qué está pasando? Al medio que están Que están peleándose Ahí por dónde va a ir el ébrio Dónde no va Macpollo Ya sacó su panda borracho Sí, ya está su panda borracho Y tiene tier 3 en el centro Ya, pero puedes decir Hola Soy Ufgarg Y estás viendo Servicio Channel Hola Soy Ufgarg Y estás viendo Survival Lloros Investigación No, caché Lo vamos a hacer bien Lo vamos a hacer bien Hortita A ver, dame un segundito Investigación finalizada Lo vamos a hacer bien Lo vamos a hacer bien Dame un segundito Pero Dame un segundo Mi compañero Eh... Venga, sacamos Más Piuso Valkyria XD 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 Me ha subido tier 3 Vamos sacando las moscas Vamos sacando los moscardones Vamos a hacer un poco Por acá Chensito, chensito O me he sacado tier 3 O me he equivocado totalmente Y lo he cagado Creo que lo he cagado totalmente Bueno, no importa Ahora sí lo hacemos bien Ay, cabajo Un cacho, cacho, cacho Nuestro bosque sagrado Está siendo Ahora sí Hola, soy un guard Y estás viendo Survival Visión Quedo del horto Medio cringe Lo siento, gente Medio cringe Olviden lo que acaba de pasar Por favor Olviden lo que acaba de pasar Me dio un chingo de cringe Viejo A su madre Me dio un chingo de cringe Un chingo Bueno, depende el día Ok, voy a mejorar el centro Que no me está gustando 6, 5, 4 No me mejoró a nivel 2, hermano A nivel 3 Yo he enviado Era el pedo Bueno, mi modo es lo que hay Ya le hicieron click De eso Nah, nah Sí, me dio mucho cringe No, no, no No hagan click de eso Pórenlo, pórenlo Pórenlo Oye, ¿qué pasó acá? No me jodas Que me van a bajar la barraca Espero producción Hayas sacado click Oh, viejo Cagué 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 Pero, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado acá? ¿Cómo ha llegado tanto bicho? ¿Cómo sigue pasando? ¿Cómo chorizo sigue pasando tanto bicho? Yo dije, vale Son unos cuantos desviados Pero Solo mire los odios del disco No, la mayeta los da Sí, es tier 3 Me he sacado tier 3 Eh, mano Me están metiendo una presión Brutal, eh Por favor Muerte la mayeta No La gaso La gaso La gaso Quiero sacar Esto de una vez por todas Se me muere, ¿no? Vale, vamos sacando esto de una vez por todas Es el Anduin Qué horrible No, no es el Anduin En algún momento Pasó las tropas Y me terminaron matando todo Se va a morir Pero, es que yo soy tonto, viejo Envío una Envío un héroe Contra Contra un bicho Que literalmente te saca Te destroza a héroes Que es la mayeta Que soy tonto, mano Soy tonto Vale, por Pandaria Vale, vámonos a Skub de Mana Vamos a Skub de Mana Poyito yo creo que se va Vale, lo mato, ¿no? Yo creo que Poyito va a ir con Doom Siendo sincero, creo que va a ir con Doom Ah, está con ítems No me di Vale Que soy tonto, viejo No me di cuenta Lo que estaban sacando La gente Se fue con ítems Un Pandaren con ítems El elfo se fue con Todavía no sé Vale, me he sacado tier 3, mano Viejo, esto es en serio Va, mejoramos esto de una vez por todas Nada, aguantar Tiene ítems el Pandaren Creo que tiene la... El humano Los pandas no tienen lily para el Eali Infinito ¿Quién? Los pandas no tienen para el Eali Infinito Sí, no tienen, pero... Igual me pueden joder Vale, se fue el archimago de Dalaran Y lo que se fue el elfo de la noche ¿Qué fue? Todavía no lo capto, eh Creo que son las... Ah, las quimeras Son las quimeras La mano No me gusta estar tan presionado Vale, lo bueno es que es héroe a melee Y lo puedo pulear a la base Vale, el veneno ya lo tengo Mentor de armadura Este hay que sacar a tope, viejo A tope, a tope el venenato Roadmoder, wasp 5 de daño Qué sad, hermano Las quimeras Que son anti-aéreos No estoy mal ¿Sabes qué? Voy a meter ulti, eh Otra vuelta, otra ulti Aguante como los machos Aguante como los machos Eso quiero hacerlo, bro Eso quiero hacerlo Aunque No sé si me conviene Siento sincero Meter una Vamos ¿Por qué me pega, hermano? ¿Por qué le pegan a la barraca? Le están pegando al héroe, viejo Le están pegando al punto héroe ¿Por qué demonios me pega a la barraca? Va, lanzamos al héroe Es que no le entiendo, viejo No le entiendo No entiendo por qué le pegan a la A la barraca Si le está pegando La base principal le está pegando Lo único Y aún así se... La dirección es un norte Vale, vamos a ver si logramos Sobrevivir a esto Tengo mucho miedo A ver el centro Y... Nooo Ya morí Ya morí Ya perdí Ya perdí Ya perdí Cagó Sí, cagué Y bien cagado, hermano Cagué Y bien cagado A ver si lo puedo pegar acá A ver si lo puedo pegar acá Ay, Dios mío Dime qué nivel 3 Me va a enviar al... Al matamata No tengo nada, eh Vamos, vamos Por Dios Tengo que subir esta 3 Tengo que subir a 3 Efectivamente A ver, al matamata Creo que me lo puedo aguantar 1.300 Vamos, vamos Me lo mato, eh Me lo mato al tanque este Vamos, mejora finalizada Es que lo malo es que este bicho Te va pegando de a poco A ver, así ya cómo voy Más o menos, ¿no? Mira, es que de a poco a poco Te va lanzando sus flechitas Voy a subir a 4 al centro Literal, voy a subir a 4 al centro O los laterales No, no me importa nada 3-2 3-0 Estamos iguales en mejoras El problema Más gordo Es que Yo tengo un pinche tanque Tocándome la puerta Y la voy a pasar mal Bueno, la estoy pasando mal Lo tengo para separar, ¿no? 3-2-1-0 Vamos, vamos, vamos Que aguanta, eh Que aguanta, que aguanta Por favor, aguanta Ay, el tanque Más bien lo tenía a nivel 10 Está miserable Pero bueno, por lo menos Está a nivel 10 Dios, cómo está sufriendo De viejo mi barraca Cómo está sufriendo Esta barraca Me da pena, me da pena No me gusta ver a mi barraquita así Vamos, 3-2-1-0 Ah, ya podía haberlo mejorado Bueno, no importa Lo mejoramos igual Esto lo tengo a... Echendo curación nivel 3 Gracias a Dios A ver si el centro logro dominar un poco Oh, está la tortuga acá Está mata, mata Está mata, mata Eh... Venga, armadura de los bichos Necesito que aguanten muchísimo El veneno Me quedo en nivel 2 No pasa nada Mira esto, weón Mira esto 2-4 2-4 Sale con héroe, eh Sale con héroe, sale con héroe Eh... 35-25 de daño Vamos sacando esto de acá 16 de daño por segundo Vamos sacando esto de acá Y full armadura, hermano Sí, ya sé Estoy perdiendo mis adalites Soy mente abajo al 4, ¿no? Eh... Venga, vamos a mejorar esto Reparamos esto, perdón Un poco de armadura No me va a caer mal Viejo, no puedo avanzar No puedo avanzar contra el panda No sé qué pasa Bacoy está ganando Ganadlo, matadlo Ojo, le sale por arriba el piso este Ojito, ojito Por el centro cómo vamos Bastante bien Por abajo Me da miedo el elfo Con sus quimeritas Pero estoy logrando llegar Menos farmeó oro Y no perdió la barraca Más bien, más bien Aunque no sé qué tan bien Me haya salido Siendo sincero Pero voy a estar feliz Con lo que tenga, bueno Voy a ser feliz con lo que tenga ¿Cuánto de armadura tienen? 3 de 3 Por serio, lo tengo que guardar Lo tengo que guardar muchísimo Inmestrucción finalizada Vamos, vamos, vamos Mejoramos un poquito Por abajo ¿Será que sale héroe? Por arriba el tanque Tiene, tiene ítems Así que yo creo que mi principal Kofus va a ser el El amigo Makuposho No me fío de los ítems 3, 2, 1 A ver Podría enviar héroes Por acá arriba Pero creo que Me los mato así nada más Ah, enviamos otra Uy, qué pedo No quiero gastar los héroes Siendo sincero No quiero gastar los héroes Vamos, vamos, vamos Salen las tropas 3, 2, 1 0 Salen las tropas, ¿no? Vamos recalcando full venenazo Esta vez lo preparamos un poquito Ahí está Full venenazo Full venenazo Armadura de base Que se vaya degenerando todo Y aquí a ver si le puedo empezar a ganar al Al panda Que debería ganarle No sé por qué no lo estoy haciendo Nivel 15 Mata, mata Con un ítem de nivel 3 Nivel 15 Nivel 15 Vamos, vamos, vamos Por favor Ah, ya sé por qué no le gano Unidades a distancia Las tengo de nivel bajo Claro Es que unidades a distancia Él las tiene al 3 Y yo las tengo con 0 Aún así con veneno Me parece es raro No ganarle 1050 1100 Tal vez un poquito Regeneración de vida Para que los bichos aguanten Y vayan regenerándose Abajo como voy Dios, ahora el perro, mano Está ladrando como Como si no hubiera mañana ¿Cuánto vamos de directo? ¿Por qué? Vamos, panditos Vamos Vale, voy a subir Recuerde que usted es de late Sí, yo soy de late Pero ¿Sabes qué? De una ¡Uy, la tortuga! ¡Ay! No puedo creerlo Nuestro bosque sagrado Está siendo Están profanando El bosque sagrado Están sacando más daño A distancia Ya voy a tener El daño esto Vamos, vamos Yo tengo el coloso Coloso de rodas Y al centro Está bastante estancado Aquí la tortuga Aunque está a nivel 17 A quien le caiga esto La va a sufrir bastante A quien le caiga Un mata-mata De nivel 17 Vale, saquemos al 4 Vamos como vamos 4-5 2-4 A mejor a los dos lados Nivel 3 Vamos Que mueran los bichos Por favor ¡Lul! ¿Por qué le seguían Pegando a mi barraca? No sé, man Las direcciones Están un poquito Zara Si te soy sincero Las direcciones Están un poquito Zara 15 de daño Esto de acá 8 de daño Tiene un área Investigación finalizada 7-4 Voy metiendo más armadura A los bichos Sí Más vida a los bichos A mí lo que me conviene Es que se hagan Literal O sea, una colonia gigante De insectos Vamos, vamos, vamos Capaz acá me lo mato A la mayef también Ojo Ah, claro La mina de oro La quiere cuidar Uy, tier 4 La quiere cuidar La mina de oro 1700 No está dando palo, hermano No estamos ni cerca De empatar el apodito 1721 Vale 27, 27 25 y 23 Hermano Vaya palo Vaya palo Vaya palo Investigación finalizada Ok Enviamos héroe, ¿no? Tengo a full ¿Qué se va haciendo La armadura? Recuerda jugar Que esa raza Sí o si Tocatir 4 Y full mejoras Sí, sí Eso sí Me da curiosidad El ver cómo jugaría Lurko 86 Una partida Igual a mí Igual a mí, ¿eh? Pero al buen Lurko Sama ya le hice Gastar su plata Comprándose el Echito Que si bien me gusta el Ech Lastimosamente No tuvo tan buena recepción Por así decirlo ¡Ojo! Vale Tiene, tiene Pues vale Empiezan los bosses Soy el único Que está en nivel 2 todavía Soy el único Que tiene barraca O fortaleza En nivel 2 Tengo que empezar A levear a mis luchos Sí, pipipipipi A ver No lo hice con mala intención Yo lo juego mucho el Ech Ya lo repito Pero Lástima no tuvo tan buena Decepción Como Como otro Como el Warcraft 3 A ver Se me ha buggeado el chat No puedo leerlos No sé si me están escribiendo O qué está pasando acá A ver Twitch En vivo Info del stream Administrador A ver si ahora me da La ley Vamos Vámonos que nos vamos El elfo viejo Me da mucho miedo el elfo Igual Tiro Tiro ultimo Tenemos esto Scud de mana Que no se nos olvide Y voy a enviar por el Centro Al boss Creo Sí, así igual lo estamos matando ¿No? 1300 1400 Creo que así ya me lo puedo matar Así nomás Alero Saludos 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 ¿Qué hago? Lele A ver A ver A ver Podemos ser más Varios ¿No? Vale Mandamos esto Una vez por todas Las moscas Las moscas Vale Cuidado arriba Mira, mira ¿Cómo le pega La base principal A la mayef Y las tropas? Vale Ahora sí Ahora sí Estaba renegando Mano Por esta redirección Tan pesado Tan pesado Vale Vamos a subir al Elro de rango No vayas por abajo No vayas por abajo Vale Se fue por abajo Vale Ah, qué lástima Se fue por abajo Bueno No importa Me sale tortuga Por mi lado Eso era obvio Oh, vale Defensivo No le funcionó No, sí salió Sí salió Mierda Sí llegó a salir Lo logramos matar arriba No tenemos defensivo Podríamos sacar Armadura de base Yo creo que no, ¿no? Parásitos Más armadura Más armadura Voy a sacar tier 4 Aquí abajo Y ver si lo puedo Pulear A la tortuga Al centro Tengo miedo, hermano Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo De lo que vaya a pasar No es fácil ser el príncipe ¿Qué me han enviado por el centro? Mierda Eso más Eso más Esa tortuga 100 ítems Va a estar feo Sí, va a estar feo Tiene ítem de nivel 3 Y una Y esa cosa en browser No sé cómo se llama Ok, vamos mejorando esto A nivel 4 Que la suerte nos acompañe, hermano Tengo que pulearlo Que me pegue la base principal Si logro que me pegue la base principal Se puede defender esta tortuga Creo Porque se van a acumular muchas tropas Y el boom va a estar peleando aquí abajo Con los otros rivales Tal vez Tal vez Dios 25 mil de vida tiene Tiene más vida Que mi Que mi Que mi Fortaleza Esa tortuga Tiene más vida Que mi Fucking fortaleza Hermano Aquí podemos Pulearla Aquí podemos Atraerla Bien, bien, bien Bien, bien ¡Eh, eh, eh! ¡Esto fue el orto! Vale, Diego Ya acaba de perder La barraca superior Solo esto le está pegando Mano Esto de las direcciones No sé qué pasa Seguro no No entiendo muy bien Qué pasa Tortuga Está fuerte Está fuerte La tortuga No van esos servicios Por ahí nomás Un poco Jodidos Pero Tampoco tan mal No, 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 no He mandado el héroe Al pedo A morir Totalmente Mano Las torres Las torres No le están pegando Al héroe No le están pegando Al héroe Bien Solamente eso Ok, gracias Ok, vamos sacando Más armadura De los bichos Solamente la base Principal le está pegando ¿Qué haces jugando ¿Qué haces jugando con los gráficos Del héroe? Eh, me equivoqué Mano Me equivoqué No, 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 no Pero no le están pegando Que asco No tengo Ya, ni modo Perdi la barraca central ¿Seguirás jugando? O esta es la última Perdí la barraca central ¿Eh? Sopa de tortuga Y se voy a perder La barraca central Yo quiero seguir jugando Pero Me ha ido muy difícil Mano Es un poquito tarde ¿Qué tal Hero Black? Bienvenido Mano Si, si, si Lo lancé de mal Lo lancé de mal Lo bueno es que Su doom de El compa abajo Me ayudó bastante Dime que lo defendemos Por favor Manito Dime que lo defendemos Así vaya Estoy pasando Vemos propas acá Voy a dejar un coloso La mejora de declinación De vida Vamos Por favor Cae, cae Tortuga del hurto Cae Cae Nivel 25 Con full ítems Por favor Cae ¿Me rompió Una torre? Todavía no, ¿no? Todavía no Todavía hay esperanza Una torre todavía puede vivir ¡Vamos! ¡Vamos! Lo mataron a Diego ese Lo mataron a... Uy, Diego está muy jodido GG, manda Ok Logramos defendernos No sé que hay costo Pero logramos defendernos Vamos sacando un poco de daño Dale bro Depende la hora Si acabamos muy tarde Yo creo que no Como te digo Depende la hora Depende la hora Velocidad de movimiento Evasión Clip Venga Vamos tirando el clip Abajo Ok De poco a poco Estoy avanzando Hacia la base Del elfo Bueno Quiero meter el parásito Yo creo que sí, ¿no? Metemos el parásito Vamos Vamos El veneno lo tengo a tope Yo también Si metes una más Me sumo Grande DOOM Que le dio oxígeno Al Ufgar Que su aldea Está en uso Sí, literal Me dio vida Me dio vida Ese DOOM Porque se detuvieron Las tropas del elfo Entonces no tuve que preocuparme Por doble línea Ojo No tuve que preocuparme Por doble línea Y aparte acá se trancó Más bien Se quedó estancado Aquel bicho este Si no Hubiera tenido Doble boss Un DOOM Y hubiera tenido Un chingo de cosas Por qué preocuparme Lo único bueno Es que ya tengo El héroe Pero voy a sacar El de rango A este de acá Bueno Voy a gastar del medio Me voy a enviar Otra tortuga Mínimo Me voy a enviar Otra tortuga Mínimo Mínimo Me voy a enviar Otra tortuga La tortuga del medio Me lo voy a enviar Ahí está Siguiente mata-mata Nivel 25 Más bien por abajo Estoy pushando Bastante bien Pues nada Vamos a meter Daño a distancia Y al final de cuentas El daño a distancia Es lo que le baja A la tortuga Me viene con dos héroes ¿No? Bah Me lo han papeado ¿Tres héroes? No Dos héroes Dos héroes 26 Y el Y el allí A un No sé cómo se llama Downzone Toma de la vida Pierde maná Al centro está Tranquilito el bicho Ok Si no sale un Tini La podemos lograr Tengo ulti Igual defensiva Tengo maná No mucho ¿No? Vamos Vamos por favor Vamos 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 Que la logramos Vamos que la logramos Vamos a sacar más daño a distancia Como van las mejoras Si logro sobrevivir este otro mata-mata Soy el hombre más feliz del mundo Vengo un poquito de reparasado acá En el nombre de escenarios En el nombre de escenarios Ok Tirante Se me empieza a laggear hermano Se me empieza a laggear 14 FPS 14 FPS Me puede botar el juego de esto De esta partida Clevin 900 Hay que usar plata Hay que usar muchísima plata Ay tortugator Tortugator Lo voy a intentar focusear de nuevo acá adentro Y le voy a enviar a Tengo de aquí abajo el de rango ¿No? Le voy a enviar el de rango A ver Con toda la esperanza del mundo Y si el lag No me friega Otra tortuga más se puede parar Pero con héroes o con altai Si, si, si Quiero intentar con No, 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 no ¿Por qué le pega la... Le está pegando a otro lado, viejo Mirá, mirále ese focuse al Puti, saqué al héroe de melee Pa' lo peor saqué al héroe de melee Venga, sacamos al otro más Mano, mano ¿Por qué ese focuse? ¿Por qué ese focuse? Ok Un poco más de... Daña a distancia voy a meter Sale ultimate huevo, ¿no? Está mal Cuidado, ¿eh? Un... 900 de vida A ver si ya logro curar un poquito Ay, Dios mío Ok, la tortuga se muere Pero capaz mi barraca igual Capaz mi barraca igual Voy a intentar repararlo ¿Qué haces? ¿Qué haces, boludo? Eres de rango Eres de rango y te vas para... No, viejo Ese tonto Ese tonto Ese pobre nació sin cerebro Vale, sale reparación Está aguantando Diego Increíblemente El centro Vale, dime que por lo menos Ya he perdido la barraca superior Ya perdimos la barraca superior Esa tortuga estaba muy leveada Va a terminar ganando pollito Por... Por ítems, mano Va a terminar ganando pollito Por ítems Tiene nuke A ver, todavía no sabemos Lo que tiene el elfo Es que ya ni tiene mana Soy mante ¿Tiene fuente de mana al menos? No, ni una fuente de mana Ni una fuente de mana Lo peor es que he gastado Mis héroes del otro lado Pero no debía Bah, qué rabia Bueno, va mejorando full armadura El centro Se me murió el héroe Se me murió el héroe, ¿no? Porque es un heal Otra tortuga más Y se puede parar La paramos, la paramos Pero esta que viene ya no Esta que viene ya no la paramos Sí, no hay servicios y un héroe no me trolea Esto es verdad Estaba difícil, estaba difícil Literal se lo ha comido vivo Pollito a Diego Y me sorprende Porque Diego fue el primero En mandarle un héroe caos Vale, pues nada A ver qué procede Nuestros aliados Han perdido A su adalid Ok Por abajo Le enviamos Al tanquecito No tengo de otra El dormiente se ha despertado Va, me envió 2-0 Estoy mante En serio Bueno De modo Oiga y el smile Para esa tortuga No, no tengo smile Me fui escudo De mano Vamos, vamos, vamos Por favor Dime que la logras Una buena cantidad de bichitos Hermanos Por favor Dime que la logras Tengo para un héroe Un héroe rango Voy a sacar a este A ver si ya logro aguantar La torre de arriba Está perdida De abajo Posiblemente también Soy mante De como puedes enviar Dos en el plano Bueno Es justificable Es justificable Porque igual Su traza De muy bello No, no te vayas Para abajo No te vayas Para abajo No te vayas Para abajo Cuando tienes arriba Una tortuga No te vayas Para abajo Vale Viejo Ya estaba Ya estaba Ya estaba empezando A flamear No te vayas Para abajo Cuando tienes un héroe Hamele ahí A ver Tengo mocos No hay mocos Por ahí ¿No? Sigue vivo Abajo Hay que enviarle Doble voz Algo así Lo malo es que Va a temer Matándome Aquí abajo Ay Dios Dios santo Dios santo ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No ¿Por qué te mueves Tortuga? ¿Por qué te mueves? ¿Quién te dijo Que te muevas? Cabrón ¿Quién te dijo Que te muevas? Puta Hay un dumazo más Soy mante Vas a perder Contra Puchito Y un dumazo más Para arrebatarlo Ya Peribot Vio bichos Nah Yo perdí Vamos a banear Soy mante hoy día Soy mante baneado Hoy día Bananeado Se está confiando Soy mante Se está confiando Y no se da cuenta Que el pandaren Tiene ítems Se está confiando Y no se da cuenta Que el panda Tiene ítems Y un panda Con ítems Le va a ser un hijo Soy mante Le va a ser un hijo Te estás confiando Pues ni modo Vamos a perder ya Los dos Te estás confiando Soy mante A ver Su raza también es bastante buena No hay que negarlo Su raza es bastante buena Todavía no tiene ultimate weapon Pero tampoco tiene mana Así que Tal vez Estoy cometiendo un mesor En juzgarlo Tal vez Me tiene un mesor En juzgarlo Vale El Clevin Dios Que jodido Diego Está aguantando todavía Diego Es igual que yo Diego está igual que yo Depende ya de la suerte Dependemos de la suerte Y De lo que los rivales quieran Ok A ver No voy a Claro Tiene No Perdón Me estoy equivocado Tiene el doom The ultimate weapon No voy a decir nada Pero creo que acaba de regalar la partida Creo que acaba de regalar la partida Vale 3, 2, 1 A ver si puede ser que teara alguien Un poco más de armadura No La barraquilla Deja la torresiña Maldito insecto Deja la torresiña Insecto A ver por arriba Esta le vean Que de pelinas Por el centro un tini Y por la izquierda Le va a caer De nivel 28 Viejo Si Yo creo que se equivoco Totalmente Se equivoco totalmente Soy Banta Este tini de acá Del centro Creo que no era mandarlo Creo que todavía No era mandarlo Se apresuró mucho En la jugada No se como se va a defender De esto Y va a quedar Muy débil A dos barracas Cagué Pensé que Exactamente Te anticipaste Demasiado A lo que podría haber pasado Y esta tortuga Es que sos cagón Que me tiras Tini Claro Al muerto Lo estás queriendo Rematar Tienes que ser como Pollito Mira Pollito Cuando ya me tumbó La barraca superior Deja de focusearme A mi ¿Por qué? Porque sabe Que hay otros rivales Con los cuales Va a estar La va a tener más No Por favor Si pierdo las torres No tengo mejoras Si pierdo las torres No tengo mejoras Yo lo he perdido Esto ¿No? Un modo Que vaya leveando Lluve de estrellas Ya has muerto Amigo Soy mante Cuando ya Cuando ya ves Un jugador débil Siempre tienes que ir A por el jugador fuerte Porque si no haces eso El jugador fuerte Crece Crece más Crece más Crece más Crece más Y al final de cuentas Ya no lo vas a poder parar Por más que su raza Sea más débil Y mira Eso es lo que nos pasa Tanto Diegois Como yo Ahora estamos intentando Pelearle a Pollo Pero bueno Tú me has mandado Dos héroes Más un Doom Me has bajado la barraca Y a ver En parte está bien También contra mi raza Porque mi raza Es fuerte Te puede matar Solamente con tropas En parte está bien Pero lo que yo creo Que te equivocaste Fue enviar rápidamente Al Fini por el centro Y ese Doom Creo que estaba de más Porque ya me habías Tumbado la barraca Creo que estaba Un poco de más Ese Doom Metalé que me hago viejo Y no te conozco Metalé que me hago viejo Dice No sé Yo Voy a ver Cuánto tiempo más aguanto Arriba igual Soy Diego Y ya estamos Que aguantamos Nada más Lo peor es Que ya no tengo héroes Bueno Podría enviar uno Debemos salvar Kalimdor Sea como sea Abajo perdió la barraca No me fijé Ah no tiene barraca Es que no sé Si tiene barraca O no tiene barraca Aquí abajo Veo las tropas Como rodeando Para el de tumbar En el arbolito Tiene la barraca Vale doble oleada Le cae No Nada Se murió el compa Te Te emocionaste demasiado Con el Doom Yo creo que el Doom Te lo podías haber guardado Para un Doom defensivo En el centro Aunque sea Uy No Cae el árbol GG Cae el árbol GG Al aire Y me va a caer Un Tini Hermano Y me va a caer Un Tini Increíble Bah Ya perdía Imposible Defenderme de eso Imposible defenderme de eso A ver Contra pollito Podríamos pelear Un dos contra uno Si me decías algo No escuché Ni madre Quedé sordo Lo siento No Yo Esto no lo defiendo Ni en sueños Lo peor es que Por arriba me cae El panda Que es un barraca Este me huevo ¿A dónde? ¿A su lado o a mi lado? Que tanto odio Que hice El Doom Si lo acepto Bueno Ahora Si le mandaron Si Ya Ya fue Ya fue A ver si le puedo Pulear GG GG Oye Pero llegaron Tus héroes A full vida Llegaron Tus héroes A full vida Nadie le metió Focus A una raza Que tiene Ítems Bueno Yo le intenté Meter Focus Pero No pude Pues nada No hay nada que hacer Tírale Mi compa GG Poyito Yo intenté Meterle Focus Le regalo La macha al panda Pura caca Sí, sí Literal Yo intenté Pelearle a Pollito Pero doble Tortuga De nivel 25 Super leveada Imposible Oiga Salcoxero ¿A qué opina Este tini con el del Dota? A ver Al centro Y mira A ver Oye el ganado Yo creo Si aguantabas Salmante tomaba Unas visiones Tal vez un poco Diferentes Aparte del Doom Vale Lo del WR Te lo compro Te librabas De mi raza Te lo compro Pero lo del Doom Creo que te Te jodió muchísimo Sí Por eso Igual a mí A mí me limpió Igual a mí me limpió Lo del Doom No lo entendí Eso ya creo que fue Su error Ese Doom Se lo guardaba Que usaba defensivo Ese Doom Lo guardaba Y lo podía haber usado Ofensivo también A mí Te lo compro Lo de los dos héroes Lo de matarme Creo que fue bueno Sí El Doom fue mamada Y también no lo debiste Presionar al No lo debiste presionar A Diegois ¿Por qué? Porque Diegois No, está bien El Doblero fue bastante bueno Igual Porque Diegois No tenía la barraca superior Y si no tiene la barraca superior Es obvio A menos que sea un Troll Lo cual no creo Que es Diegois Es obvio Que va a intentar Igualar la barraca Con el panda Y le va a enviar Voces Le va a enviar Héroes Le va a enviar De todo Y tú al presionarle A Diegois Que ya estaba herido Pues Acabaste con su vida Del pobre Acabaste con su vida Del pobre Y al acabar Con su vida Del pobre Pues Te quedaste Ya O sea Literal Buscaste que te metan Focus a ti Salaste demasiado Agro Se podría decir Estuvo buena Estuvo buena la partida Igual aprendemos De las derrotas De las victorias Se aprende De las victorias De las derrotas Se aprende Pero eso sí Tú ves Un enemigo Con Ítems Antinuke ¿Cómo se llama? Ítems Antinuke O Hay uno más Que no me acuerdo Ítems Bueno Ítems Antinuke Suficiente Suficiente ¿No? Tú ves esos dos Y ya sabes Y ya sabes Que tienes que Meterle focos Porque esto pasa El panda No es una raza Muy fuerte Pero con los ítems Mano Sus héroes Se vuelven Inmortales Y un héroe Que se vuelve Inmortal Que tiene habilidades Puede cambiar Puede limpiar Oleadas Puede aguantarte Voces Puede hacer Muchas cosas Este tiene Por ejemplo Cae Va a caer Al carrabil Terrible Papeada A ver ¿A qué hora es? Uy Una llamacera Vamos a enviarle Se aprende que Pollo Solo usa ítems Siempre es lo mismo Y que toca hacerle Focus a Solvente Automáticamente ¿No? Vale Les voy a enviar Una raidcita Acá Una streamer Chile Una streamer chilena Que No sé qué o cuándo Pero Fantasmofobia O algo así Nada Me lo mandan un saludo De mi parte Y yo Creo que voy a acabar El guilto de día Ahí te van los dos Driller por la izquierda Dice A ver si los matas Dice Yo creo que acabo El directo del día de hoy Mañana Voy a aprender directo Pero para jugar Age of Empires O sea El meta son los ítems El meta es el ítem Siempre y cuando Logres Llegar Al late Y armar buenos ítems Como dice Pollo Mirad Nivel 3 Nivel 2 Nivel 2 O sea Está armadísimo Bueno mi gente Antes de que se acabe Recuerden Suscríbanse al torneo Entren al link del discord Está en la descripción De todos los videos De youtube Para poder inscribirse Al torneo Vale Les voy a estar indicando Cualquier cosilla En el lapso de este tiempo Bueno mi gente Nos vemos Se me cuidan Un abrazo muy grande Gracias a todos los personitas Por estar acá Muchas gracias por la suscripción Amigo Así me corto esto Muchas gracias por la suscripción Mi compa Drex Se te agradece un montonazo Y nos vemos Hasta la próxima No me quiero ir Ahí está chévere Lo siento Es tarde Es tarde Solo una de la mañana acá Y estoy cansado igual Fueron buenas partidas Fueron buenas partidas Nos vemos gente Nos vemos mañana Para el lechito Y el día viernes Para el Heroes Y el Survival Adiós Chau 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 Se cuidan